Este tren para pasear niños se ha convertido en un improvisado autobús en Maracaibo, capital del estado petrolero de Zulía, en Venezuela. El tren es lo más decente que hay en transporte, porque si ves los camiones que llegan y te montan como si fuesen vacas, burros, eso es peor. Que cuando te vas a bajar, tienen que bajarse 20 personas para que se baje uno. El transporte es uno de los tantos sectores en crisis en el país. Así que cientos trepan cada día en camionetas o camiones para transportar ganado. Maracaibo supo ser la primera ciudad del país en tener electricidad. Pero ahora los apagones están a la orden del día, afectando negocios y hogares. En la casa no hay luz, en el trabajo no hay luz. Y hoy son tres días, mañana pueden ser cuatro, cinco, seis días sin luz y eso nos afecta. Porque puede haber también un despido causante por la situación energética. Hay que comprar día con día, todos los días, lo que te vas a comer, no puedes comprar el pollo o la carne. Cuando puedes comprarlo, porque ese es el otro lado de la moneda, que plata no hay. Y no te alcanza para nada. Entonces lo que puedes comprar no lo puedes almacenar. El escenario económico es sombrío. Los gremios comerciales calculan que la actividad ha caído 30% por las interrupciones eléctricas que ocurren en varios estados del país. Mal, pero requete, mal. No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos... Pero nada, porque hasta la patria se nos han llevado. Muchos culpan de la debacle al gobierno socialista de Nicolás Maduro. El, que busca ser reelegido el próximo domingo, la atribuye a una guerra económica de la derecha. Lo que me importa es el pueblo.